Según la encuesta nacional de hogares 2023, la incidencia de la pobreza medida por el índice de pobreza multidimensional es de 11.9%. Esto es una reducción estadísticamente significativa con respecto al año anterior de 2.3 puntos porcentuales. Además se observa una disminución estadísticamente significativa en la zona urbana y en la rural. En la zona urbana la disminución es de 2 puntos porcentuales y en la rural de 3.1 puntos porcentual. Por región de planificación la central es la que se encuentra en la mejor condición ubicándose en 8.1%. Esto es una disminución estadísticamente significativa de 1.8 puntos porcentuales. También disminuyeron con respecto al año anterior la incidencia de la pobreza en la Pacífico Central, en la Huetar Norte. En el caso de la Pacífico Central la reducción es de 5.6 puntos porcentuales. En la Huetar Caribe disminuye 4.2 puntos porcentuales, mientras en la Norte la disminución es de 4.6 puntos porcentuales.